Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Les habla David. Espero estén todos cuidándose en sus casas, sus familias, en el lugar donde estén, bien protegidos frente a todo lo que pase. Ya estamos a febrero 2021. Y gracias, ya somos a ustedes 2,490 suscriptores y seguimos creciendo. Nuestro objetivo es que tengamos diferentes fuentes de ganancias y nos mantengamos constantes. ¿Listo? Para esta oportunidad, campeones, vamos a hablar acerca de lo que sería la Binance Smart Chain y Metamats. Vamos a explicar todo. Vamos cómo vamos a interactuar a través de estas DeFi que nos pueden estar dando unas interesantes ganancias. Y vamos a ver todo el paso a paso para que ustedes puedan dar una buena impresión de lo que serían las nuevas DeFi y cómo podemos, lo que les digo, ganar a través de estas nuevas plataformas que están saliendo. Entonces, sin más preámbulos, campeones, lo principal es que en su navegador ya tengan instalado Metamats. Lo pueden hacer a través de Chrome. O Break es muy sencillo. La guía paso a paso también se las voy a dejar para que no tengan ningún problema ustedes con esto. ¿Listo? Después de instalar Metamats, si tal vez alguien desea un paso a paso más detallado de Metamats, me puede contactar y posiblemente haremos un video solo dedicado a Metamats. ¿Listo? El resumen principal para instalar Metamats, vamos a agregarlo a nuestra extensión en Chrome o en Brave o en el navegador que estemos. Después de ello, vamos a crear una nueva cuenta, le asignamos un password o una contraseña. Debemos guardar las palabras secretas porque en algún momento que necesitamos recuperar esta cuenta, con esas palabras semillas vamos a recuperarla. confirmamos que nosotros ya tenemos nuestras palabras secretas y después de eso vamos al siguiente paso que sería conectarnos a la Binance Smart Chain. Recuerden que en principio, cuando ustedes instalan Metamats, lo que hacen es conectarse a la red principal de Ethereum, pero para estas DeFi, en la cual vamos a ganar unos APY o lo que sería un porcentaje de rendimiento anual bastante interesante, vamos a hacerlo a través de la BSC o Binance Smart Chain. Vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a agregarla porque por defecto solo te aparecen esas de colores. Entonces, para ello, recordemos, vamos en la parte superior de Metamats, vamos a donde dice RPC personalizado. ¿Listo? RPC personalizado. Ahora vamos a asignarle el nombre. Le pueden colocar BSC, BSC2 o como ustedes prefieran. Después de ello, van a colocar la URL. Vamos a colocar esas RPC URL que vamos a encontrar en este artículo y que también les estoy publicando acá en el video. Entonces, vamos a darle clic a las RPC URL. Recuerden que existen dos, una la Testnet y otra la Mainnet. Nosotros, para este caso, vamos a usar la Mainnet ya que es la más estable. La Testnet es para solamente pruebas. Podemos usar cualquiera de estas tres links para agregar lo que sería la Binance Smart Chain. Entonces, continuamos con el paso. Vamos a la parte superior. Elegimos RPC personalizado. Le asignamos el nombre de nuestra preferencia. Después le colocamos cualquiera de estos links. Después, el ID de cadena 56, símbolo. Como vamos a usar la moneda de BNB, le coloqué BNB. Y el Blog Explorer, vamos a colocarle lo que sería bcsscan.com. Recuerden colocar el HTTPS, dos puntos, doble backslash, bcsscan.com. Después de ello, le damos en guardar. Y cuando debemos en guardar, sencillamente nos va a aparecer aquí que ya estamos conectados a la BSC, Binance Smart Chain, o como ustedes le quieran colocar. Listo. Hasta este paso, espero que todos me hayan seguido. Y si tienen alguna duda, por favor, la puedan dejar en los comentarios. Siguiente paso, es que debemos depositar lo que sería la moneda BNB. También deben tener en cuenta, y por favor no se confundan, porque aquí aparece el logo de Ethereum. Pero en realidad, como estamos en la red de Binance Smart Chain, vamos a manejar todo con BNB. Las comisiones se van a pagar en BNB y no en Ethereum, porque recuerden que las comisiones en Ethereum en este momento están extremadamente altas. Bien sea que usted va a mandar un monto pequeño o un monto alto, para hacer una moneda Ethereum está en este momento bastante congestionada la red. Por eso estamos usando las DeFi de Binance. Ok. Entonces, ¿cómo depositamos en MetaMás, David? Sencillo. Vamos aquí a donde dice Account o Cuenta. Copiamos. Se nos ha copiado al portapapeles. Y ahora vamos a ir a Binance. Si no se han registrado en Binance, en la caja de comentarios van a encontrar el enlace. Sencillamente, ustedes pueden depositar aquí un USDT, Bitcoin o Ethereum o Litecoin, y cambiarlos por lo que sería Binance. Después de hacer el trading, aquí en Trading Clásico, vámonos a la billetera de Spot, porque les voy a explicar cómo deben hacer llegar los BNB a la MetaMats. Deben elegir esta configuración que les estaré enseñando. Vamos aquí a buscar lo que sería la moneda BNB. Vamos a darle que deseamos retirar. Y es importante que ustedes tengan aquí claro este concepto al momento de hacer un retiro en las diferentes redes que existen dependiendo la moneda que elijan. Aquí van a pegar la Wallet a la cual van a retirar. Recuerden siempre para cualquier depósito retiro, verificar parte inicial y parte final. Ahora, vamos a elegir Binance Smart Chain BSC. Entonces, vamos a elegir esta opción. Elegimos cuánto queremos enviar a nuestra red de MetaMats con nuestra MetaMats y solamente le damos en enviar y de esta forma deben llegar nuestros BNB a nuestra red de Binance Smart Chain. Con esto, vamos a completar el segundo paso que sería recargar nuestra MetaMats. Recuerden usar BNB ya que todas las comisiones se pagan por BNB. Así que si tú depositas USDT, no podrías porque si vas a hacer un swap o un intercambio, necesitas pagar las comisiones con BNB. Yo ya he hecho esto, así que vamos al siguiente paso. Después de haber hecho lo que sería nuestra recarga en MetaMats, pero en la red de Binance, es importante que lo hagan en la red de Binance, vamos a irnos a PancakeSwap, que es el sitio web en el cual vamos a explicar hoy la DeFi que vamos a ver hoy, en el cual tenemos dos APY muy interesantes en los cuales, farmeando, tenemos farmeando un APY de más o menos 200%. Recuerden que el APY es un porcentaje que se gana anualmente, como lo hemos explicado en la red de Tron. en la red de Tron también estamos generando muy buenas ganancias a través de UseWap, les puede pasar y los videos están acá o en la parte superior de arriba está la explicación. Ok, tenemos este APY para lo que sería lo que sería farmeando. Recuerden que farmear es cuando nosotros aportamos liquidez, es decir, tomamos un LP token, proveedor de liquidez, liquid proveedor, proveedor de liquidez, en el cual elegimos bien sea dos monedas, para este caso sería CAKE y BNB y ellos nos recompensan a través de la moneda CAKE. También podemos escoger otro con diferente APY, para este caso sería BDO y BNB y nos van a recompensar con la moneda CAKE. Aquí tenemos diferentes APY, si quieren tal vez algo un poco más conservador, pueden hacerlo a través de la Stablecoin que serían USDC y BUSDC. y vamos a ganar para este ejemplo a un APY de 27% y nos van a recompensar con la moneda CAKE que en este momento está dando un buen precio de entrada si ustedes desean ingresar en este tipo de debits. Entonces, tenemos diferentes opciones para ganar y diferentes APY en lo que sería siendo un farmeando la moneda. Y la otra opción que también tenemos un buen APY es a través de los pools. En el pool tenemos un APY de 145 y solamente es necesario tener una sola moneda en la cual vamos a hacer Stake. Es decir, vamos a tener o mantener nuestras monedas stalkeadas en algún pool de estos nos va a dar este APY y nos va a dar un rendimiento en lo que sería la moneda CAKE. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta los diferentes APY que ustedes vayan a elegir vamos con el siguiente paso. Teniendo en cuenta que ya tenemos definido el par de monedas que vamos a hacer para el APY yo en este momento estoy farmeando lo que sería CAKE y BNB así que voy a seguir con ese ejemplo. Nos vamos al exchange parte superior en este exchange recuerden que ya hemos depositado BNB porque el cual las comisiones se pagan en BNB este logo es un error aquí en la metamats porque aquí tenemos BNB y no tenemos Ethereum. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como les dije para farmear debemos tener tanto el mismo valor en la moneda que vamos a elegir que para este caso sería CAKE vamos a buscarla CAKE CAKE y el mismo valor en BNB ¿por qué? porque vamos a ser proveedores de liquidez entonces lo primero que usted debe hacer es cambiar sus BNB por CAKE entonces un ejemplo es que si yo quiero aquí comprar lo que serían los CAKE vamos a hacerlo con 3 CAKE solamente con eso me quedan 0.13 y me quedan 3 CAKE ya que tengo un balance actual vamos a verificar acá mi balance está en 0.31 y también debo guardar un buen balance en BNB para pagar las comisiones entonces lo primero que hacen es hacer el SWAF por la moneda a la cual van a ser los proveedores de liquidez vamos a darle SWAF confirmamos se nos aparece una ventana de confirmación y vamos a darle donde dice confirmar es posible que la primera vez te dé un botón de confirmación y ya y recuerden mantener aquí aquí en principio les va a aparecer la opción de conectar sencillamente ustedes le dan conectar acá y en el SWAF en el SWAF o en el intercambio agregan lo que sería el monto para que le lea cuánto saldo tiene usted en la metamask listo entonces de esta forma ya hemos comprado lo que sería 3 CAKE y tenemos saldo en BNB ahora que vamos a hacer vamos a hacer liquidez vamos a agregar liquidez porque hemos elegido que vamos a farmear vamos a farmear lo que sería estos dos token que sería CAKE y BNB entonces debemos tener CAKE y BNB y vamos a agregar este LP token entonces vamos aquí de nuevo a home está cargando la página es importante ya que ustedes están en este tema de las DEFI mientras esto carga les voy a dejar una guía completa sobre el impermanent loss es da una muy buena explicación de cómo funcionan las DEFI y cómo vamos a manejar este tema de impermanent loss porque usted cuando agrega lo que sería un porcentaje de liquidez y si la moneda sube o baja usted debe tener en cuenta ese tema para lo que serían sus ganancias en todo este tema de que son las DEFI listo tenganlo claro y el artículo es muy bueno es de Binance se los dejo igual en la caja de comentarios volvamos aquí a lo que sería Trade vamos a donde dice liquidez ya que hemos comprado tenemos CAKE y tenemos BNB y lo que vamos a hacer en este momento sería agregar liquidez entonces agregamos liquidez primero seleccionaría los CAKE o si ustedes desean acá recuerden tener siempre un buen balance en lo que sería BNB para que de esta forma puedan pagar las comisiones entonces vamos a darle aquí máximo y me cubriría 0.13 tengo un balance de 0.17 y me quedaría con un saldo pequeño para pagar comisiones vamos a darle donde dice supply confirmamos que vamos a hacer el supply se nos abre una ventana de metamats vamos a aceptar lo que serían las comisiones recuerden que las comisiones se pagan en BNB por eso son un poco más económicas que la red de Ethereum en ocasiones hay que dejar aquí que esto cargue sencillamente vamos a validar que la transacción ya esté dando click aquí donde dice BSS scan y dice que ya fue autorizada excelente vamos a cerrar listo volvemos al home y ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos nuestro LP token como verificamos que ya tenemos nuestro LP token vamos aquí a metamats y en metamats ya nos habrá descontado lo que sería nuestro skate y nuestros BNB y ahora tenemos lo que sería un porcentaje en el LP token de kate entonces vamos aquí vamos a la opción de farmear vamos a darle en más cuando a ustedes les aparece por primera vez solamente tienen que darle aquí donde dice aprobar contrato y va a conectarse con su metamats después de eso vamos a darle en más yo que ya ya tengo una inversión acá aproximadamente de 62 dólares en kate y 62 dólares en BNB recuerden que el par tiene que siempre mantenerse igual o sea x cantidad en kate y x cantidad en BNB deben mantenerse vamos a darle en más si usted en algún momento quiere retirarse sencillamente le daría en menos vamos a agregarle vamos a confirmar y en este momento se nos va a abrir una ventana de metamats en el cual vamos a aceptar lo que sería la transacción la confirmamos y de esta forma nosotros estaríamos agregando liquidez en este en este en este par que sería kate BNB listo y algo importante que ustedes deben saber es que si ustedes quieren hacer un retiro aquí lo van a hacer vamos a ver si de pronto con la inversión me tomo de una vez el retiro de lo que sería nuestros kate vamos a esperar a que cargue ok si cuando ustedes cuando yo agregué liquidez como vieron me hizo el pago de los kate que había generado en estas últimas horas hace aproximadamente unas 15 20 horas hice mi primera mi primera aporte de liquidez acá y como ven ya me pagó lo que sería 0,14 ahora lo que yo voy a hacer en este momento podría cambiarlos a BNB para seguir pagando comisiones o los podría mantener stalkeados para venderlos en un momento predeterminado ya depende de la estrategia que ustedes quieran manejar en realidad el APY es bastante interesante o lo que pueden hacer es interés compuesto sobre el interés ¿cómo es eso David? muy sencillo aquí estamos stalkeando dos monedas kate y BNB ¿cierto? ellos nos van a pagar en la moneda kate como lo vieron ahora yo puedo bien sea tomar esas ganancias porque eso ya son ganancias las puedo intercambiar aquí en el exchange las puedo intercambiar por cualquier otro token que mantengamos aquí en la plataforma es decir yo podría cambiar mis kate que acabo de ganar sencillamente por tener stalkeados los puedo cambiar los puedo cambiar por usedt los puedo cambiar por BNB y sencillamente ya estoy cobrando lo que serían mis ganancias de esta aportación de liquidez o la otra opción es que los puedo meter a un pool y lo mismo que he ganado pues sencillamente va a seguir generándome más ganancia recuerden desde el primer momento pueden elegir parmearlo es decir siendo proveedor de liquidez o la opción 2 ingresando solo al pool ya que solamente necesita una moneda bien sea key y top BDO pero para este caso lo estamos haciendo en la moneda key ya que le vemos un le vemos un potencial bastante interesante campeones y ustedes pueden aprovechar estas defis ya que está todavía en un APJ bastante interesante incluso cuando iniciaron estos proyectos estaban en mil diez mil de APJ cosas impresionantes ya que estos proyectos son muy buenos podemos sacar excelentes ganancias ya está en cada uno que arriesgue un capital interesante para poder generar unas buenas interesantes ganancias entonces como agregamos aquí lo que sería lo que tenemos en key sencillamente vamos aquí donde dice aprobar key y ya también les quiero decir campeones que es recomendable que ustedes tengan lo que sería una buena buena buen saldo en BNB para que las comisiones no se las vayan a retirar o sea no las vayan a comer o sea las comisiones no se le vayan a dañar su ganancia es decir que cuando usted empiece a hacer todo esto tenga lo que sería un buen porcentaje en BNB para pagar comisiones y no esté retirando no sé cada media hora cada hora no sino que lo puede hacer un intervalo diría yo dependiendo su porcentaje cada 20 40 60 horas 24 48 horas así de sencillo con eso cada vez que usted haga una interacción con el smart contract o con este BN con este si con este smart contract sencillamente las comisiones que se pagan sean muy sencillas entonces aquí vamos a hacer una aportación vamos a darle confirmar con lo mismo que hemos ganado del FARC lo pasamos al pool y de esta forma estamos ganando y ganando y ganando más hay una opción en la cual tú puedes hacer interés compuesto es decir de estas ganancias como este me va a seguir pagando yo puedo darle aquí donde dice compound y las ganancias que tenga se van a reinvertir y puedo hacer un retiro también depende la opción que ustedes quieran espero este video les haya servido si no se ha suscrito puede suscribirse puede darle like o dislike y si tiene alguna duda la puede dejar abajo en los comentarios o ya saben que los contactos que tenemos tenemos aquí lo que sería grupo de facebook whatsapp y telegram para que podamos estar en comunicaciones puedan generar excelentes beneficios a través de la defi de binance smart chain y muchos otros proyectos que se vienen así que suscríbanse y campeones nos vemos en el siguiente video éxitos y bendiciones para todos